nos ajustamos a las normas que establece la ley por lo cual a partir de ahora según el decreto 458 de 2020 todos los hombres que estén en casa les queda prohibido realizar labores domésticas nada de lavar hoyas ni trapear ni barrer ni hacer ninguna de estas actividades mucha atención ninguna labor doméstica dentro de casa si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día